All enemies of the SDF, be efficient. Ya, uy, no manches, pues estaba viendo mi video donde saco la nube. Hasta a mí se me pasó. Están todos arriba, al parecer. Sí, pues todos. Voy en racha. Tres. No, compa. Tres. O sea, aquí nos vamos a ir peleando los jugadores. Ve arriba. UAB. It's okay. It's okay. It's okay, sí. Es neta, Ensign, que no puedes matar a uno en lo que yo mataba al otro. No manches, no manches, no manches, no manches. No, eso es falso, falso, falso. Eres una falsedad. Tú no. ¿Quién? Es neta, que estás campeando en la parte de atrás. ¿Es en serio? ¿Es en serio que estás ahí? Eres una basura. Eres la basura de la basura que tiró tu mamá el día de ayer. Neta. Basura. Ay, el Mejía es aún mejor, compa. Pero sí es una basura. Allá donde vas. Sabe la mano. ¿Qué estás haciendo? Freaking camper, bro. Go if your mom. Campero. Campero. Ahí. Ahí, en la puerta, en la puerta. No, ya, va un compa, ya, va un compa, ya, va un compa. Arriba, arriba. Y yo lo puse. Hay que... Hay que comunicarnos con eso. Sí, ya sé. Lo siento. Lo estoy matando con su propia arma. Sí, muero. No, con la B. Sí, aquí. Se hizo invisible. Cuidado. No, no, no. ¿Por qué te regresas? ¿Qué te dijo? Se hizo invisible. Te regresas. ¿Dónde está? Bueno. Ahí, en la mara esquineta. Ahí. Ya. Vamos. No escuchaste a ese vato que brincó, ¿verdad? No había escuchado a ese vato que brincó, ¿verdad? Venga, compa. No, 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 no. No, atrás. Está por ahí. Muerto. Atrás de ti, Insane. ¿Cómo no? Ahí está. Me faltan como nueve u ocho. ¿Sí o no? ¡Uy, sí! Sí. Sí. No, me mató, me mató. ¡Está campeando! Ahí en el techito, ahí sí. No vamos a ganar. No vamos a ganar. Esta y otra isla que quiera el vato. ¿Estáis invisibles? Ah, no estás todo aquí. You're trash, bro. You're trash. You're freaking trash. I don't know what the hell you mad about. You're the one camping, bro. You're the one camping, bro. You're the one camping, bro. Venga, Insane. No nos den la vuelta, compa. No sé ni cómo vayas, pero están campeando allá atrás. Allá donde vas. Venga, están a cuatro, Insane. Sí. Sí. Ahí está, ahí está. Está tocado. Buena. 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 ¿Por qué no? Pussy freaking camping over there Serious Is there an mp30 in your camping? Wow Misión accomplished. A good day's work Si Llegué pasaditos de las quince We have a new mission that offers good potential to destroy the enemy Mp30